La historia en el bolígol mundial encarna los triunfos de la mujer cubana y encabeza una generación bautizada como las espectaculares morenas del Caribe. En confesiones de grandes, Mireia Luiz. El cinto set del rompecorazones con las tensiones y emociones del boli. El saque de Ana Paula, el recibo de Reglavel. Viene Mireia, 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 el ataque de Mireia. Aguanta la defensa del equipo de Brasil. Viene Marcia, el ataque de Marcia. Hay apoyo contra el bloqueo de Megali. Viene el pase de Merdeni, el ataque de Mireia. ¡Todo para Cuba! De Camagüey, de Cuba y para el mundo. Con el nombre estampado de Mireia Luiz. Yo considero que Mireia Luiz es la jugadora más espectacular en el bolígol mundial. Y que todavía a estas alturas, ni antes ni después, hemos visto una jugadora tan espectacular como ella. ¿Para qué hablarte de sus juegos? Creo que aquí el cubano conoce bien cómo jugaba Mireia. O sea, era un espectáculo verla jugar. Para mí, la mejor atleta cubana de la historia. Hasta el momento, la califico de esa forma. La dirige Mireia Luiz. Levanta otra vez el fin unificado. Esmirnov arremata. Hay apoyo contra el bloqueo de Magali Carvajal. Marlenis Costa acomoda. Balón arriba. Mireia, balón abajo. Perforada la defensa. Tu nombre es de origen francés y significa maravilla, prodigio. Aseguran que las Mireias gustan de las innovaciones, ayudan a resolver problemas ajenos y brindan amistad. Piensan en grande y se destacan en muchas profesiones. ¿Cómo han incidido esos antecedentes en tu vida? Creo que esa es mi personalidad. O sea, modestamente te puedo decir que me gustan hacer todas esas cosas que dicen. Me gusta, o sea, no porque me gustan, sino que las expreso y me sale espontáneo. En 1982, con apenas 15 años, eres llamada al centro de entrenamiento Cerro Pelado. ¿Cómo fue el recibimiento de Mercedes Mamita Pérez, Emil Sisteyes, Mercedes Pomares y las demás campeones mundiales de 1978? Fue maravilloso estar con ellas, o sea, encontrarme con ellas. Ya las conocía cuando estaba en la EIDE de Camagüey. En muchas oportunidades pude ver a Mercedes Pomares, pude ver a Mamita, que jugaba en campeonatos nacionales. Y ya sentía aquel, no sé, esa cosa dulce de poder estar algún día junto a ellas. Y bueno, la vida me dio la oportunidad y creo que haber llegado así un día al Cerro Pelado y poder formar parte de ese gran equipo, para mí fue algo grandioso y será siempre inolvidable. En 1983, un año solamente estuviste en la preselección, haces el equipo grande a los Juegos de Caracas 1983. Y sustituyes allí, nada menos, a la hasta entonces capitana Mamita Pérez. Entonces, ¿cómo recuerdas aquel evento, sobre todo sustituir a Mamita y que se impusieron en la final a Estados Unidos? Es mi gran recuerdo. Pienso que fue mi debut como atleta ya establecida en el equipo nacional. Fue cuando entonces sentí que yo verdaderamente me había convertido en una jugadora importante para la preselección nacional cubana. Y haber sustituido a Mamita fue algo inesperado. O sea, algo que yo sentía que tenía la posibilidad y la capacidad de hacer, pero del dicho al hecho era bastante difícil. Pero bueno, nunca, siempre me mantuve entrenando mucho, mirándola a ella. Y no solo a ella, sino también a Mercedes Pomares y a Naivis Díaz, que estuvieron siempre muy, muy cerca de mí. Y haberla sustituido en ese momento y sentir con la confianza que ella misma me dio en el momento que cambiamos las pancartas, fue lindísimo. Sentir que ella confió en ese momento en que yo pude, en que yo podía darle un punto a Cuba como ella lo había hecho durante toda su vida. Llega 1985 y Mireia Luiz asiste al Campeonato Mundial Juvenil en Italia, donde coincide con otras jugadoras que después brillaron, como Magali Carvajal y Lili Izquierdo. ¿Cómo recuerdas el único Mundial Juvenil al que asististe? Fue maravilloso. Imagínate que fue mi primer gran Mundial. O sea, estar ahí con todas esas muchachas y jugar tan libre, con tanta confianza, con una forma deportiva espectacular. Recuerdo que entrenábamos y sabíamos ya, cuando hacíamos las reuniones técnicas, que teníamos grandes posibilidades de ganar. O sea, que fue maravilloso compartir ese campeonato, disfrutarlo. Era mi primera vez que iba a Italia y jugar allí, escuchando a los italianos cómo nos halagaban, cómo disfrutaban de lo que saltaban las cubanas, de las fuerzas que tenían en el remate. Fue precioso estar en ese escenario. Recuerdo que hubo un tope aquí en Cuba, en Santiago de Cuba, con los Estados Unidos. Ese tope yo no lo jugué. Me sentía indispuesta. Y jugó Mireia, con mi número. En el primer partido ella no abrió jugando. Pues estaba bien chiquita, tenía unos 15 años. Juego jugó en el segundo juego. Con 15 años yo me impresioné mucho con Mireia. Pero tanto que yo diría que acabó mi carrera de partida. Yo no puedo estar limitando a una muchacha que puede ser grande. Porque yo creo que yo estoy en el momento oportuno de retirarme, de formar mi familia y darle a Cuba la posibilidad de ver a una jugadora como aquella que estaba en aquel momento. Y hasta hoy yo estoy satisfecha con lo que ha sido el número 3 en la espalda de Mireia Luisa. Esta primera etapa fue muy intensa. En 1982 te llaman a la preselección. En 1983 haces el equipo principal. En el 85 ganas este Mundial Juvenil. Y en el año 1986 decides ser mamá. Y para colmo, con solo 18 días, la niña de nacido, participas en el Mundial del 86. ¿Cómo recuerdas todas esas experiencias? Bueno, te voy a decir, eso fue todo así muy rápido. Ocurrió muy rápido, no fue nada planificado. Fue, no sé, precoz. Ya cuando nos dimos cuenta todos, no solamente yo, ya tenía una pionera, ¿no? Y nada, decidimos tener la bebé, decidí, no sé, quise hacer una recuperación que vino sola. También no fue nada improvisado, no fue nada forzado. Vino así y recuerdo que salí del hospital con un vestido muy apretado y la gente me subía el vestido y me decía, Mireia, ¿tú pariste? Y yo le decía, sí, yo acabo de tener una bebé y la gente no me creía. Recuerdo que iba al Cerro Pelado porque esto tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. Lo positivo es que tuve mi nene, que tuve mi hija, que hoy ya tiene 22 años. Y la otra parte es que yo formaba parte ya del cuadro regular de Cuba y que todas las jugadoras estaban esperanzadas en que podíamos hacer un bonito papel en ese campeonato mundial que se avecinaba. Y verme así de repente, con tantos meses de embarazo, tener una bebé y estar fuera de la plantilla para partir en días para el campeonato mundial fue algo muy desagradable para mi equipo, para todos, para no sé, para la familia del deporte que estábamos bien concentrados en ese campeonato mundial. Puedo decirte que fue todo así muy libre, muy rápido, como te dije anteriormente. Y nada, tuve la bebé, mi familia entera vino para acá, se hicieron cargos de la bebé, mi mamá principalmente. Y nada, un día mi mamá me dijo, después de tantas, un poco de discusiones, un poco de análisis, un poco de todo, mi mamá me dijo, bueno, si quieres ir al mundial puedes irte, tú eres hija de Catalina. Mi mamá siempre fue una mujer que tuvo mucho valor, tuvo tantos hijos e hizo tantas cosas. Y entonces, una persona muy decidida y me dijo, si tú, si te sientes bien y sabes que le hace falta a Cuba, puedes contar conmigo. Fue lo primero que me dijo. Yo un poco que no la entendía, mamá, ¿cómo que puedo contar contigo? No, yo me quedo con la bebé. Ahora, confiésanos, ¿cómo fue ya en la competencia contra Perú, cuando las peronas ya, como se dice, a Eugenio se le puso el agua al cuello, ¿cómo fue que saltas ya, no puedes aguantarte más y entras a la cancha? Sí, mira, te voy a contar algo. En principio, cuando llegamos a Alemania, llegamos a Checoslovaquia, perdón, hicimos ahí unos días de preparación. Allí yo no podía con un kilogramo de peso, con las piernas, no podía. Estaba yo físicamente muy flojita. Y entonces mi compañera todos los días, yo me levantaba un poquito más tarde, el médico me iba a buscar, desayunaba, me daba algunas vitaminas para fortalecerme porque quedé muy débil. Y yo recuerdo que Josefina Capote miraba para atrás sí y se le salían las lágrimas. Y ahí todos empezaban a llorar y Eugenio enseguida tomaba el mando para que eso, me sacaban del terreno y así. Y eso me fue a mí comprometiendo. Yo no me sentía culpable, pero sentía que faltaba algo en mi equipo, que era yo. Y entonces, no sé, eso me hizo recuperarme. Me fui recuperando psicológicamente. O sea, físicamente estaba muy mal, pero psicológicamente comencé a sentirme más fuerte. Y creo que eso me ayudó a poder llegar un día al terreno y recoger pelotas. Otro día llegué e hice saque, comencé a sacar. Y otro día llegué con las rodilleras puestas y me paré en la formación y todas me miraron. Me decían, Mireia, ¿dónde vas? Y yo, voy a entrenar. Mire, vas a entrenar. Fina viene y me da un abrazo grandísimo. Y Eugenio, tranquilo, que aquí no ha pasado nada. O sea, él lo quiso. Y entonces, nada, comencé a entrenar, solamente haciendo recibos y esas cosas. Y después, un día, como a los dos días posteriores, hice mi primer remate. Yo creo que ahí mi equipo se cargó de energía y igualmente yo. Nos cargamos de energía y ya así fue. Y en ese partido, ya yo saltaba, ya yo entrenaba, ya yo hacía todas las actividades en el equipo. Y ese día, comenzamos a jugar con Perú. Perú, un tremendísimo equipo. Estaba Cecilia Tay, Gabi, jugadoras de altísimo nivel mundial. Y comenzaron ganándole a mi equipo. Siempre con los puntos en fin, en fin, en fin. Hasta que hubo un momento que Eugenio miró para el banto. Y yo le hice un gesto de que estaba lista, ¿no? Y yo creo que ese gesto hizo que él confiara en que yo podía hacer algo. Y así fue. Entré e hice varios puntos. Recuerdo que yo no remataba con fuerza. Yo saltaba mucho y los remates iban hacia abajo. O sea, bien clavados así, pero no iban con mucha fuerza. Y ella, diría, me veía en arriba y acostumbrada un poco a sentir la fuerza de los ataques. Pensaron de que yo estaba fuerte. O sea, mucho más fuerte de lo que... O sea, como normalmente. Y así no fue. Eran los remates que iban bien así, hacia abajo. Y entonces... Y nada. Eso fue lo que pasó así. Recibo de Gaby Pérez del Solar. Rosa García. Remate de Cecilia Taip. Levantó muy bien Josefina Capote. El remate. Tanto para Cuba. Perforada la defensa del equipo peruano. Mejor jugadora de Cuba. La pequeñita Mireya Luis. Porque es una jugadora de clase universal. Recientemente se convirtió en mamá. No había jugado ningún partido anterior. Dos años después vienen los Juegos Olímpicos de Seúl. Unión Soviética se corona y nos visitan aquí en La Habana. Tremendo partido. ¿Cómo recuerdas aquello, sobre todo el último, que el pueblo invadió la cancha? Y Mireya fue, por supuesto, una de las grandes pilares en esa victoria. Pero sobre todo recientemente haber ganado a las campeonas olímpicas. Sí, sí. Esa vez estábamos muy ansiosas de sentir ese sabor olímpico. Y creo que esa fue una oportunidad que se nos dio para... Un buen medidor. Un buen medidor en esa ocasión. Y comenzamos a jugar. Y nos vimos con la posibilidad de ganarle a las rusas. Mireya, el saque por arriba. Vamos a ver, levantó el equipo soviético. Tatiana. Remató para el ataque de Cuba. Remata Reglabel. Levanta el equipo soviético. Vamos a ver, la Parmochuk. La envía hacia el área rival Mireya Luis. Para Tania Ortiz. Penetra Reglabel. Remata. Levanta otra vez espectacularmente el equipo soviético. Levanta Cuba. Aquí está Tania Ortiz. Aquí están las emociones del bol y el juego de los superreflejos. Vamos a ver. Levantó el equipo soviético. El remate desde atrás. Levanta Cuba. Tania Ortiz. Pase alto para Reglabel. El remate. Tanto para Cuba. Y ahí nos dimos cuenta también que dijimos, de haber podido participar en esos juegos, hubiésemos regresado con esa medalla. Y creo que eso nos incentivó a jugar así contra las rusas. Ellas estaban en óptima forma y nuestro equipo también estábamos buscando consolidar un equipo. Porque había muchas jugadoras que después, en el año posterior, no pudieron participar en otras competencias. Pero en ese momento estaban. O sea, que se unieron todas las fuerzas, todas las ganas que teníamos de ganar. De ganarle a un equipo muy importante en ese momento. Y fue muy lindo jugar en esa ocasión en la ciudad deportiva. Que el pueblo pudo ver a las morenas del Caribe. Que, por cierto, en ese tiempo ganábamos ese galardón, ¿no? Y entonces fue precioso. Yo no recuerdo cómo estuvo el público. Porque yo estaba tan concentrada en el partido que no recuerdo la gente por fuera. Yo sentía un rumor muy grande, pero no sentí nada más. Y después me contaron que la gente corrieron por el lado del tablocillo, cuando aquello no era Taraflex. Con banderas. Y subieron, bajaron escaleras. Y una compañera que conocí, una amiga, me dijo... Yo me fui hasta la parada porque estaban perdiendo, porque estaba 12-2 a favor de la Rusia. Yo me fui hasta la parada. Y en la parada vi que la gente estaba entrando, no lo hacía por ti. Y sentí el rumor y regresé. Y ganaron ustedes ese partido. O sea que fue... es un recuerdo precioso. Ahora repasemos las tres coronas de los Juegos Olímpicos. Varecieron a 92. Atlanta a 96. Cisne 2000. ¿Puedes evocarnos cada una de ellas? Sí, tuvieron diferente... Diferente preparación, diferentes momentos. Vivimos diferentes... Fueron diferentes etapas. Los equipos no... O sea, físicamente no se cambiaron mucho las jugadoras. Pero sí, los episodios, todos... Diferentes Juegos. Creo que en el 92 estábamos deseosas de participar en unos Juegos Olímpicos. Eugenio nos conversaba mucho y nos decía en qué significaban los Juegos Olímpicos. Nos decía que era la máxima expresión de una competencia deportiva. Que era donde el atleta alcanzaba la verdadera maestría deportiva. La excelencia del atleta. O sea, que ya un atleta olímpico se podía dar como un atleta ya hecho. Todas esas cosas. Y teníamos tantas ganas de sentir todas esas cosas que pienso que fue uno de los factores fundamentales que hizo que llegáramos ahí con tantas ganas, con tantos deseos de hacer un buen papel. Además, y yo te digo algo muy particular, yo sentía la delegación cubana en ese momento. Fue maravillosa. Para mí ha sido una de las, no sé, las que viví yo. Una de las mejores delegaciones preparadas para unos Juegos Olímpicos. En todos los sentidos. 14 a 3 el marcador. Sustitución en el área de las 6. El saque de Magali Carvajal. Aquí está el recibe. ¡Qué suficiente! ¡Conte para Cuba! Cuba, campeón olímpico en el bolso de nido. Medalla de oro. Y nosotros allí también, no sé, expresamos la, no sé, lo máximo para, fue un sentimiento, ¿cuánto se interpreta en ese abrazo que tuviste con Eugenio? Claro que sí, porque Eugenio habló mucho, mucho con nosotras antes de esos Juegos y nos explicó todo esto que te dije anteriormente, qué significaba los Juegos Olímpicos. Porque nosotros no teníamos la experiencia, realmente habíamos participado en Copas del Mundo, pero no en Juegos Olímpicos. Y entonces, él sí trató de trasladarnos un poco con el pensamiento, antes de llegar a los Juegos Olímpicos, qué eran unos Juegos Olímpicos. Y entonces, cuando llegamos ahí, que vimos, además, vimos la vía, cómo vivían los atletas, tantas personas, es una manifestación muy grande, y eso nos encantó. Y fue un escenario perfecto para jugar bolígol. ...de abajo, luego de perder, el primer set, el saque, el recibo, el pase por alto, el remate, fuerte desde atrás, el apoyo, Cuba, 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 el remate, de regla María Valma Kenzi, y la medalla de oro. En Atlanta fue algo muy simpático, ¿no? Yo en Atlanta éramos jugadoras más hechas, teníamos mucha más experiencia, ya habíamos sido campeonas mundiales, campeonas olímpicas. Y te diré que en Atlanta llegamos hasta un poco confiadas. En Atlanta llegamos con mucha confianza. No sé, no llegamos tan cargadas. Tú sabes que a veces no solamente tú te cargas de... no tienes carga deportiva, ¿no? Una carga física grande, sino psicológica. Y entonces llegamos un poco relajadas. Estábamos bien físicamente, pero muy relajadas psicológicamente. Y entonces nos vimos con grandes posibilidades de ser medallistas. O sea, lo vimos ya muy rápido. Y creo que eso nos afectó a medida que fue pasando los días de la competencia y perdimos dos partidos. Cuando perdimos los dos partidos nos dimos cuenta de que estábamos extremadamente relajadas, que no era habitual en nosotras y no sabíamos cómo recuperarnos. O sea, fue bastante difícil. Pero ahí está, no es por gusto, fue el mejor entrenador del siglo. Eugenio es un psicólogo extraclase, ¿no? Y entonces Eugenio nos dio la, o sea, la vitamina, la gota perfecta para que nosotros pudiéramos reaccionar, reaccionamos, jugar y ganar. Que no es fácil. Porque a veces tú puedes reaccionar, pero no te alcanza para obtener la victoria. Y entonces nosotros tuvimos la capacidad de poder hacer todas esas cosas a la vez. Gracias a Eugenio. Aquí está preparada Marlenis. Momento de gran expectación en todo el país. Me imagino cómo está la Cuba. Saca Marlenis. El recibo de Rusia. Vasily calla por alto. Aquí está el ataque. Aguanta el bloqueo. Puede ganar Cuba. Aquí va el pase. Una corrida de regla. Y con la pelota. Oro, 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 oro. Medalla de oro para Cuba. Medalla de oro para nuestro bolívar femenino aquí en Sidney. Tercera medalla de oro con sentida por nuestras espectaculares. Igualables por Ena Belgarín. En Sidney fue maravilloso también. En Sidney ya yo estaba más experimentada. Y entonces en Sidney ya estábamos ya maduras. Teníamos nuevas atletas, nuevas jugadoras, pero que ellas supieron adaptarse a la disciplina del equipo, a los hábitos del equipo, a entrenar fuerte, a cumplir con los objetivos. Y saber que primero estaba el compromiso con ese espectáculo. Nosotros éramos muy fuertes en este sentido. Ese era un compromiso. O sea, algo que lo teníamos muy bien claro. Creo que después lo que más nos ayudó en muchos momentos, o siempre. Y bueno, estaba ya Yumilka en el terreno. Estaba Taimari en el terreno. Pero ellas supieron entrar. Supieron entrar. Ya yo no estaba jugando entre las seis regulares. Ya tenía, era mi tercera operación en la columna, que fue la más difícil. Me acordó el profesor Álvarez Cambra y su equipo, el doctor López Álvarez y el doctor Cuco, cariñosamente. Y fue un éxito la operación. Pero tuve que hacer un tiempo de recuperación. Y nada, ya estaba de fuera, ya estaba casi como una entrenadora. Ya estaba, yo era la que trataba de dirigir todo lo que podía para ayudar a Reglita, para ayudar a Naivy Fernández, para ayudar a Reglabel. Y yo, en esa oportunidad, creo que hice todo lo posible porque Cuba alcanzó una medalla. Aún cuando no podía hacer muchos puntos. Pero yo creo que hice todo lo posible, todo lo que estuvo a mi alcance para que lo hicieran, no sé, otras que eran parte de mí. En estos tres triunfos estamos obligados a mencionar un nombre. ¿No crees? Eugenio, bueno, ya te hablé de él, te dije que no por gusto había sido el entrenador del siglo. Eugenio, para nosotras, imagínate tú, para mí en lo particular sigue siendo y va a serlo toda una vida. No sé, mi segundo padre, una persona que me ha enseñado muchísimas cosas que me han servido de mucho y que me sirven actualmente y creo que me van a seguir dando mucho en todo el resto de mi vida. Que podría decir de él, que le deseo toda la salud del mundo, que viva muchísimo y que siga aportando todas esas cosas lindas que tiene él dentro de su mente. Una retrospectiva a 1986. Confiésanos, cuando la estrella está en pleno esplendor de su carrera, llega la noticia que está embarazada. ¿Cómo reaccionó papá Eugenio? Yo recuerdo en aquel momento el presidente del INDED era Conrado Martínez y Conrado Martínez, cuando mi hija tenía un año, Eugenio comenzó a salir de canas y le decía, Eugenio, y esas canas, tú que tenías tu pelo negro, esas canas yo sé quién te las sacó, te las sacó mi reyita, cuando dijeron papá. Y nada, imagínate, Eugenio es una persona con una capacidad extraclase. Recuerdo cuando ya, porque él fue al hospital, cuando fuimos al hospital, que me hicieron el primer reconocimiento, fuimos su esposa, Eugenio, Chela, que era, trabajaba en la Comisión Nacional, la jefe técnica de la Comisión Nacional, que hoy no se encuentra junto a nosotros, pero fue una persona que hizo muchísimo por el bolígol. Estaba ella, Ana Ivis Díaz, que ya era entrenadora del equipo nacional, además mi guía, una persona que siempre me ha dado mucho, y cuando el médico le dice a Eugenio que yo estaba embarazada, y entonces Eugenio dice, bueno, sí, dice sí, pero es un pionero. Porque sale mi hija con los deditos en la boca y con las piernas cruzaditas, y entonces Eugenio se quedó así, como estaba. Él no hizo ni un gesto negativo delante de mí, nunca peleó, peleaba muchísimo delante de mí, no, me siguió tratando como siempre. Me pasó el brazo por encima y me dijo, bueno, ahora vamos a ver qué nombre le vamos a poner, si sale con las piernas largas así como tú, y si esto y si lo otro, o sea, nunca tuve de Eugenio un rechazo ni un reproche. Hay anécdotas de Mireia que ilustran el magnetismo tuyo con el gigante asiático, sea Japón, sea China, hay muchísimas anécdotas. Dinos algunas de ellas. Imagínate, en Japón te puedo decir que yo me río porque es para reírse, ¿no? A veces yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es que puede llegarle a caer bien a una persona? Y es, no sé, o sea, o a tantas personas, ¿no? Llegar a China o llegar a Japón, yo recuerdo ejemplo que estaba sentada en la grada mirando un partido que debíamos jugar contra ese equipo mañana, ¿no? Y estábamos aquí anotando, haciendo las anotaciones, cómo se mueve una jugadora, cómo... Y las colas en un palacio de deporte, ¿no? En un tabloncillo de, no sé, de 300 personas, haciendo colas para que... Y yo decía, el número 300, aquel que yo casi no alcanzo a ver, tendré esperanza de que yo todavía tenga fuerza. O tenga la voluntad de darle a todo lo todo. Pero ellos, ahí, incansables. Y yo trataba de dárselo a todo. Y eso en Japón, por ejemplo. En China, en Hong Kong, una vez me pasó que eran tantas las firmas que llegaron dos fanáticas y me regalaron un cuño. Y yo dije, pero ¿para qué me da este cuño? Entonces le pusieron cuño en español por fuera. Y yo dije, ¿un cuño? Lo destapo, digo, ¿un cuño? Y me dice, no. Y me decían que no. Cuando hago así, decía, mire ella. Y me decía, para que descansara el brazo. O sea, que no hablaban español, hablaban hongkones, no hablaban inglés. Y me decían que para que yo descansara el brazo. Entonces me regalaron ese cuñito para que yo lo pusiera encima de... Y así, en China... ¿Qué pasó en una tienda? Por ejemplo, una vez... Yo recuerdo así dos cosas muy, muy cómicas. Una vez Marlene Costa me llama. Estábamos haciendo compras. Y Marlene me llama y me dice, mire, hay una tienda que tiene zapaticos de niños. Yo quiero llevar zapaticos para Pinar del Río. Y entonces... Digo, Marlene, pero si ya van a cerrar las tiendas. Son las seis menos cinco. Están cerrando los chinos. Y tú sabes cómo son ellos. Dice, mire, por favor. Era una cuerda de cristal así. Y yo me paro al frente. Y el chino me ve y habla con otro. Y hace unos ademanes. Y de repente viene el chino. Y abre y me dice, Luis, Cuba. Digo, Cuba, como dicen ellos, ¿no? Digo, sí. Oh. Se me decía, ¿qué tú quieres? No, él no sabía hablar inglés. What do you want? No. Y yo, I want shoes. Le digo al chino. Choose for baby. Oh, yes. El chino va para atrás y abre el almacén. Y me empieza a tirar cajas de zapatos para abajo. Y me dice, todas las monedas abrieron los maletines aquellos y los zapatos. Eso fue apotiósico. Y después le decíamos, para pagar. Y él decía, no, que no costaba nada, que era un regalo a Luis. Decía. Eso fue espectacular. Y después en el hotel, en una ocasión también, Eugenio quería un... Eugenio colecciona, ¿no? Paticos, carritos. Él es coleccionista, ¿no? Y entonces, Eugenio quería comprar una caravana de patos. En el hotel eran más o menos 10 de la noche. La tienda ya estaba cerrada y el chino, Eugenio me dice, me llama a la habitación. Mire, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, Eugenio, aquí en pijama que voy a dormir porque yo sabía que era algo. Dice, ¿tú puedes venir aquí un momentico, por favor? Que mira, que quiero comprar una cosita. Y Eugenio, pero ve a la tienda. Y dice, sí, la tienda está cerrada. Voy. Cuando bajo, viene... Parece que era el director, el gerente del hotel. Y me pregunta, Luis, ¿qué quieres? Y yo le digo que quiero ir a la tienda y comprar. Ah, ok. Buscan la gente que trabaja en la tienda, no están. Cogieron un cortacristal. Cortaron el cristal por la parte... Abrieron ahí, entraron y cogeron los paticos y se los regalaron a Eugenio. Pero ninguna como esta anécdota. Esta anécdota realmente fue algo para nosotros impactante porque nos vimos comprometidos en algo que realmente no sabíamos cómo íbamos a responder. Y es que estamos jugando uno de los torneos tradicionales de China. Y Mireia participa en el primer torneo de la forma, con el rendimiento que creo que la caracterizaba. Pero en ese momento, en ese momento Mireia se lesiona en el último partido con China. Y cuando vamos a jugar el segundo torneo, Mireia no puede participar, tenemos que protegerla. Una jugadora de ese nivel no se puede arriesgar. Él tenía un esquinzo y un tobillo de bastante seriedad que le impedía totalmente de participar en entrenamiento y mucho menos en la competencia. Y entonces se acaba la conferencia y nosotros tuvimos la suerte de estar en las reuniones que se hacen con la prensa, tan pronto se acaban los torneos. Y todavía no se había comunicado, no se había procedido a la premiación y demás. Mireia no participa. Y entonces cuando nos están informando de los resultados finales del torneo y nos están hablando de los premios individuales, vemos que la mejor jugadora del torneo era Mireia Luis, y nosotros nos preocupó, no solo cómo iba, lo consideramos que era una exageración que alguien que no ha participado en un torneo sea seleccionada. Entonces nos paramos y decimos, mire, nosotros primero no sabemos cómo podemos explicarle nosotros que alguien que no ha participado en un torneo sea la mejor. Y entonces los compañeros que dirigía el torneo en China nos dicen, no, lo que es difícil es que nosotros le expliquemos al público que está ahí que Mireia no a lo mejor juegue o no juegue. Y así fue, y cuando mencionaron a Mireia Luis que prácticamente hubo que acompañarla, casi cargarla al podio de premisiones, realmente me di cuenta que el hombre tenía razón. ¿Qué ha representado para Mireia representar a Cuba como embajadora deportiva en el mundo? Ah, para mí lindísimo, para mí muy lindo porque yo creo que, no sé, es como el deportista, el artista, el escritor, todas las personas que puedan manifestarse en la vida y alcancen un, no sé, o éxito o simplemente pueda salir en el periódico un día, ¿no? No sé, se crea como un compromiso con sí mismo, que ya creándolo consigo mismo ya lo creas con tu sociedad. Para mí es lindísimo poder estar en un evento, poder dar una entrevista, poder hablar de Cuba, poder estar en un lugar y que digan, esta muchacha fue miembro del equipo nacional de Cuba, ganó tantas medallas para su país. Para mí es algo más allá que, que algunas veces la gente puede sentirlo como que es tu triunfo, ¿no? Has triunfado en la vida. Yo creo que está triunfando tu pueblo, está triunfando tu gente, no sé, la gente que te quiera, que se ve representada en ti en ese momento. Bueno, no te voy a mencionar el nombre de una persona y quiero, por unos elementos que te voy a dar, que me dé su opinión. Torra Cuatro Manos, Mireia de Camagüey, de Cuba y para el mundo. Navarro. No, te voy a decir que Navarro, ante todo te voy a decir que lo quiero muchísimo, por la gran persona que es. Pero además, quizás la gente no lo sepa, pero Navarro no solo nos dio o nos bautizó con el nombre de las espectaculares morenas del Caribe. Navarro cuando viajaba con nosotras, recuerdo que siempre llevaba libros y nos daba los libros. Muchachitas tienen que leer, esto es muy bueno, para que mejoren el léxico, para que aprendan a hablar con las personas, esto es importante. Uno siempre sabe, pero siempre sí, uno lee, aprende un poquito más. Esas cosas siempre Navarro las hizo. Siempre nos cuidó, fue una persona que estuvo siempre con mucha disciplina, mantuvo siempre una disciplina inigualable. Cada vez que viajó con nuestro equipo, un respeto grandísimo a todas las muchachas, con mucho cariño siempre nos trató. Y para mí es una persona que está en la familia del bolígol y estará para toda la vida. Viene la acumulación, viene el ataque de tonto para Cuba, de Camagüey, de Cuba y para el mundo, con nombre y apellido, Miguel Amunis. Para mí, la mejor atleta cubana de la historia. Hasta el momento la califico de esa forma. Sin Mireia, creo que esas medallas de oro obtenidas en Barcelona, en Atlanta y en Sydney, no las hubiéramos conquistado, realmente. Mireia era, creo que para ningún otro deporte de equipo en el mundo, en toda esa etapa, en toda esa etapa. Una atleta como Mireia Luis representaba lo máximo, mucho más que otras representantes u otros atletas hombres en el extranjero para sus equipos. Yo creo que Mireia Luis ha sido la máxima expresión de una figura dentro de un colectivo. Supo guiar muy bien al equipo nuestro. Y te digo, no era fácil. Por ejemplo, yo mismo que tenía un carácter bastante difícil, siempre supo manejar la cosa bastante bien. Para qué hablarte de sus juegos. Creo que aquí el cubano conoce bien cómo jugaba Mireia. O sea, era un espectáculo verla jugar. Inclusive, nosotras mismas, dentro del juego, cuando le dábamos un pase alto, estábamos confiadas, ¿no? Que ese ataque iba a picar. O sea, que iba a picar en terreno contrario. O sea, y era una compañera que tú te sentías confiado jugando con ella dentro de un terreno. Mireia también hay que analizar fuera del terreno. Fuera del terreno es una jugadora reconocida a nivel mundial. Para cualquier contraria de ella, de la destacada, constituía un honor el poder retratarse con Mireia. Por lo que Mireia representaba como persona, por la facilidad de la comunicación de ella. No por gusto, Mireia es elegida para la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Cargo que cumplimentó durante dos ciclos olímpicos. Y que, como decía Samanés, como le dijo Samanés una vez, realmente tú eres la más representativa de todas. Porque tú representas al tercer mundo, que es el que aglutina el mayor número de personas y los mayores números de problemas sociales. O sea, que tú estás en posibilidades de influir extraordinariamente en esta tarea que se te empeña en el Comité Olímpico Internacional. Creo que la desempeñó con mucho éxito. Mireia es una jugadora que en casi todos los torneos que participó, o era la mejor anotadora, o era la mejor atacadora. Integró todo lo solestar en toda esta trayectoria de ella, de su vida deportiva. Tanto en Juegos Panamericanos, como Olimpiadas, como Mundiales. Mireia tiene cuatro medallas de oro en Copas del Mundo y una de plata. O sea, que hablar de Mireia, te digo, estamos hablando precisamente de una de las jugadoras que más rendimiento tuvo y un camino tan exitoso dentro del ámbito del bolígol mundial, más que ninguna otra atleta, por lo longeva que fue también su actividad dentro del deporte. Mireia aparece, aparece cuando se hace internacional. Mireia está en el salón de la fama del bolígol americano, te quiero decir, bolígol internacional, pero que está en Holy Hawk, en Massachusetts, en Estados Unidos, donde se fundó el bolígol por William Morgan en 1895. Y, te digo, desde todo punto de vista, representó una trayectoria que realmente todavía constituye una leyenda. Mireia, fuiste protagonista de muchísimos eventos deportivos y, por supuesto, donde nos alzamos con la victoria. Pero, ¿cuáles son los eventos que más están marcados en tu memoria? Mira, son varios. Yo podría decirte que el mundial del 94 fue uno, o mi primer campeonato mundial cuando ganamos, que fue precioso porque tuvimos la posibilidad y, no sé, modestamente la grandeza de poder ganar el campeonato mundial ganando todos los partidos 3 a 0, incluso en la final contra Brasil. Que fue convincente. Que fue convincente, había 25 mil espectadores, no sentíamos nada, no se escuchaba apenas el público y fue algo que vibró muy lindo dentro de nosotros. Han estado imbatibles nuestras jugadoras en este campeonato mundial. El 14 a 10 se acercaba a Brasil para Cuba, está uno de las victorias. Bien. El recibo de Cuba con dificultad coloca a Magali. ¡Bombazo cubano de Mireia Luis! Cambio para Cuba. Rotación y balón, precisamente para Mireia Luis. 14 Cuba. Cuba por segunda vez, con el punto que le da la victoria en este parcial. Mireia Mercia, un punto directo. Gana Cuba 15 a 10, el segundo set del partido. 2 a 0 va ganando Cuba este partido por el campeonato mundial con una actuación realmente impresionante. El rendimiento de Magali Carpajal, de Reglita Torres, el rendimiento de las pasadoras, de Tania Ortiz, que lamentamos a veces poco. Tania Ortiz fue una magnífica pasadora, una magnífica atleta, una atleta con un coraje grandísimo que ayudaba a impregnar eso que de momento baja y hay que recuperarlo. Tania fue una gente que la quiero muchísimo, pero cuando era atleta me ayudó mucho, mucho, mucho. Y no sé, creo que en ese mundial ella tuvo un gran porciento en esas victorias. No era de saque para el equipo de Brasil. El servicio recibe el Rey La Torre, se llega bien a Marleni. ¡Con paso de Mireia Leyes! ¡Con paso de Cuba! Aquí está Marleni, el recibo de Marcia Azul. A uno de las victorias está Cuba, el ataque, doble bloqueo de Cuba, devuelve la pelota al área de Brasil. Aquí está Venturini, el ataque, doble bloqueo de Cuba. Cuba, campeón mundial del bode y gol femenino. ¡Brillante actuación de las cubanas! ¡Quinque a cinco, el tercer set! ¡Con vincente demostración y perder un doce! Aquí está la capitana de nuestra selección, la gran Mireia Leyes. La extranjera más popular aquí en Brasil. Después, la Copa del Mundo del 89, que Cuba se coronó campeona en el femenino y también en el masculino. Fue un debut lindísimo de nuestro país que ganamos, logramos, o sea, traer para Cuba la Copa Paul y Gol, que es lo más grande que premia la Federación Internacional. Aquí está el ataque del equipo de la Unión Soviética. Recibo de Magali Carvajal para Inminti, levanta Inminti para Mireia, remate de Mireia, se la tragó el bloqueo soviético. ¡Mireia brillado! Aquí está el recibo de Mireia Luis, levanta Inminti. Desde atrás, desde la línea de la zaguera. Remató Mireia y el balón penetró en la defensa soviética. Desde atrás, como hacen los hombres poderosos. Mercedes Calderón recibe mal otra vez, levanta Magali. El balón sobre la NEL, lo juega, la levanta allí Magali. ¡El remate! ¡Durísimo! La levantó Regnita Bell y la remató Magali. ¡El fenomenal remate de Magali! 14 a 12, la propia Magali va a la línea de saque. Cuba en busca del tanto, 15 de la victoria contra la Unión Soviética. Pero Mochut va a acomodar el recibo sueldo. Siguiente, vamos a ver, lograron pasar hacia el área de Cuba. Mireia Luis para línea izquierda, se levanta, tanto para Cuba. ¡El remate de Regnita Bell! ¡Se acabó el partido, liquidada la Unión Soviética! Y te voy a decir también, los Juegos Panamericanos del 91. Apenas yo había salido de Fran País, que estaba operada del hombro. Y jugamos los Juegos Panamericanos en La Habana, ganamos en La Habana. Fue una victoria maravillosa. Que debutaron muchas atletas jóvenes, como Marlene Costa, Reglita. Y fue muy linda esa victoria también. Para Cuba y para nosotros en lo particular. ¡A uno de la victoria está Cuba! 14 a 6, Cuba va ganando. El público de pie, aquí en la sala Ramón Fons. Aquí está sacando a Cuba. Cuba va por el tanto 15, el tanto de la medalla de oro. Acomodan. Aquí está Ana Flavia, defiende Cuba. Puede ganar aquí Cuba. Se la dan a Mireia. ¡Remata Mireia! ¡Mireia! ¡Medalla de oro para Cuba! ¡Medalla de oro! También, a ver qué más puedo recordar, el campeonato mundial del 98, que nos coronamos como la, no solo como campeona, sino también como la más bonita del mundial, que nos ganamos un premio, que usamos el body por primera vez. Y fue, fue una experiencia maravillosa. De ahí en adelante todo el mundo quiso usar el body, se cambió la moda en el voleibol. Y orgullosa de haber sido una latina, ¿no? Una cubana que lleváramos, o sea, a cambiar incluso el modo de vestirse de la mujer voleibolista. Mireia, has asegurado que nuestras jugadoras actuales demoran en madurar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de estas jugadoras actuales con las morenas del Caribe? Llegan muy frágiles al equipo nacional. Cuando digo frágiles, digo en su carácter, incluso en su educación. Y creo que el deportista debe tener carácter. Incluso cuando comienza ya a practicar el deporte, cuando comienza a competir, ya el deportista toma un carácter. Y ese carácter tú lo vas, o sea, para eso existen los entrenadores, que se te va puliendo, ¿no? Pero ya uno trae el suyo. No sé si me hago entender. Ya uno viene con cierta madurez. O sea, ese carácter, esa madurez que te da el deporte, lo va creando según la forma en que tú te vas desarrollando en el deporte. Cuando tú quieres ser un buen atleta, cuando tú quieres llegar al equipo nacional, cuando tú tienes una esperanza, cuando tienes un propósito, creo que tú vas creando ya un carácter. Y creo que eso está faltando mucho, que las muchachas lleguen con ese interés de querer ser una estrella. No ser uno más. Porque tú, en un momento determinado, puedes decir, yo quiero ser atleta de equipo nacional. Y lo dices así. Pero la mejor manera de decir es hacer. Y entonces hay que... Y para eso tienen que crearse. Tienen que llegar más fuerte aquí. O sea, a una preselección juvenil, a una preselección de cadetes. Hay que llegar con un poquito más de carácter, sabiendo un poquito más. Yo creo que en los tiempos que nosotros comenzamos, nuestros entrenadores nos daban mucha clase de pizarra. Nos daban mucha clase de pizarra. Ponían una pizarra y te daban clase teórica. Y en esa clase teórica tú aprendías cómo moverte de acuerdo a cómo se podía mover el contrario. Tú aprendías cuántos cuadritos tiene la net. Eso no se asoma. Eso falta, yo creo que eso falta. Porque eso te va creando una educación. Es como cuando tú vas a la escuela, el niño de la primaria, que tú empiezas por los abcedarios, los números. En el deporte es igual. Al menos en el bolígol pienso que eso es importantísimo para las atletas. Ahí tú aprendes a jugar y ahí tú aprendes a conducirte y aprendes a sentir orientaciones tácticas. Y para sentir orientaciones tácticas tienes que tener una disciplina. Eso es disciplina. El recibo de Tania Ortiz para Inmín Cistella. Pase medio para Mireya. Remato de Mireya. Fortísimo el ataque de Mireya. Mireya Luis, la camagüeyana de Cuba y Latinoamérica. Mireya Luis para el mundo. Sino uno. Levanta la cara del ataque. Por detrás del bloqueo apoya a Cuba. Hay un cruce del equipo cubano. Remató Tania Ortiz. El ataque ahora defiende Mireya. Por detrás levanta la pelota para Inmín Cistella. Mercedes Calderón. Muy bien. Por encima del doble bloqueo el ataque de Mercedes Calderón. Viene la acumulación. Viene el ataque de Tonto para Cuba. ¿Quién o quiénes inculcaron ese espíritu de lucha de nunca darte por vencida? Yo creo que mi familia. Mi familia. Yo vengo de una familia muy grande. Nosotros somos nueve hermanos y yo soy la más pequeña. Y mis hermanos tuvieron, todos tuvimos una crianza. Nuestros padres siempre nos criaron hablándonos de convicciones, de condiciones que tiene, o sea, de ciertas cosas que tiene que tener el ser humano. Y yo creo que ese ha sido el factor fundamental, ¿no? Esa disciplina de hacer esto por esto, por esto y por esto, ¿no? Todas las cosas tienen una respuesta, tienen una explicación. Y yo pienso que eso es importante. Incluso lo digo para ahora, para la gente joven. No vayas aquí, no vayas por esto, por esto y por esto. Eso le falta a nuestra juventud, creo. A nuestros atletas. Y en general, no solo a los... Y creo, no sé, para mí eso fue una cosa fundamental. Ver cómo mis hermanos iban creciendo y se iban desarrollando. Y yo seguir la misma línea. Además que estaba obligada a seguir esa línea porque era la forma de vivir de la familia, la forma de desarrollarse de la familia. Y nada, y ser modesto, la modestia, pienso que es otra cosa que siempre estuvo muy presente en casa. ¿Por qué Mireia no fue seleccionada como la mejor jugadora del siglo XX? Mira, eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero no es algo que me haya quitado el sueño. Yo creo que yo como jugadora me sentí realizada. Hice todo lo que pude hacer. Hice todo lo que quise hacer porque yo creo que me esforzaba para eso. En el terreno siempre tuve la posibilidad de rematar como quise, como me gustó. Y pude hacer todos los puntos que quise. O sea, te lo digo modestamente, porque me preparaba para eso. Y esa sensación ha sido lo único que yo he querido sentir jugando bolivor. Saltar y hacer puntos. O sea, no con aquello de querer ser espectacular, de demostrar mi fuerza. Sí, lo quise demostrar, pero de esa forma, sencillamente. Simplemente porque me gustaba. Y sé que esto dejaba consigo todo aquello que quiso interpretar el pueblo, la gente. Para mí no es importante el título. No ha sido importante el título. Porque ya te expliqué. Yo brillé hasta donde pude. Creo que hice todo un esfuerzo para ayudar a un equipo. Fui capitana de equipo. No sé cuántas cosas, cuántas medallas gané. Pero lo hice con un equipo. O sea, nunca pensé individualmente. Por supuesto, ese título se lo ganó Reglita. Muy bien merecido. Reglita estuvo en el equipo en una etapa donde ella llegó a alcanzar un rendimiento y brilló como una star del bolivón mundial. Y creo que buscaron a la persona que ellos pensaron que tenía que llevarse el título. No te lo digo sin que me quede nada por dentro. Sin egoísmo. Reglita, ¿qué pueda yo pensar de Reglita que le dieron ese título? Ella tampoco tiene la culpa, como ella te dijo anteriormente, que le hayan dado ese título. ¿Qué puedo yo tener contra Regla? Porque hay muchas personas que me preguntan, ¿por qué tú no y Reglita sí? Y me han dicho muchas cosas que en muchos momentos me han hasta molestado. Yo creo que nadie puede pensar o nadie debe pensar que Reglita y yo podamos tener problemas porque la hayan seleccionado a ella y no a mí. Yo creo que las dos sentimos mucho orgullo de haber estado juntas, de haber podido tener la posibilidad de estar en un equipo que ganamos tanto y que cualquiera, no solo Reglita, no solo Mireia, también Magaly Carvajal, también Anaís Fernández, también Mamita Pérez, también Mercedes Pomares, pudieron haber sido la mejor jugadora del siglo. Y te voy a decir otra cosa. O sea, qué hermoso sentir que la mejor del siglo está en Cuba y que fue mi compañera, que fue en momentos determinados la bebé más pequeña del equipo nacional y que todas la quisimos así y que quisimos que brillara siempre, ¿entiendes? Porque sabíamos que ella en un momento determinado, con su rol, podía dar un punto para el equipo. O sea que nunca jugamos pensando que podíamos obtener un título individual, pensamos siempre ganar. Y yo creo que en la mente de Regla siempre estuvo así, no pudo ser de otra forma. Y qué pena que no fue el equipo nuestro que fuera el mejor del siglo. Eso sí es vergonzoso y lo digo así y lo he dicho en todas las entrevistas porque el equipo nuestro ganó para haber sido el equipo del siglo. ¿Tienes algún mensaje desde Confesiones Grandes para el pueblo cubano que te honra con su respeto y su amor? Imagínate, Cuba para mí es lo más grande. Si volviera a nacer, haría lo mismo que hice una vez y quiero seguir haciendo para Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!